Me cautivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo Cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo Te lo juro que estas ish, cotish, delish Voy llegando a Mazatlán pa' bajarte ese jean Dile a tus padres que te vas pa' otro lado Mientras te escapas conmigo pa'l rosario Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta Estoy loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Y no te hagas la santa, yo sé que te encanta Estoy loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo Cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odio Y si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo Y te lo juro ya, tú no me va a olvidar Aunque otros besos con el tiempo te hagan recordar Cuando te salías de clase en la universidad ¿Quién te hizo reír? ¿Quién te hizo llorar? Olvida lo básico, otro amor es de plástico Los tuyos y los míos caminan como si fueran matemáticos Olvida cuál es la razón Te recuerdo yo te dejo el hinto de esta canción Cultivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Y cuidadito, cuidadito, si se entera esto se odio Si sus padres saben que yo, que el que se la roba soy yo Ey, JD Pantajama JD para ti baby Mándica Space Music Tiempo